Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente. Y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial. Te recomiendo que te unas al canal, te puedes subir por tan solo 3 dólares y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Pero lo que más les recomiendo es que se unan al segundo paquete de membresías llamado Paralogía Supermas. En esta membresía van a tener videos exclusivos, van a poder pedir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, van a tener videos de clarividencia y predicciones en la que yo voy a salir con una bola de cristal prediciendo el futuro, haciendo predicciones sobre presidentes, actores, gente del medio del espectáculo, gente muy importante, además de que van a tener respuesta a todos sus comentarios y preguntas. Todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente y por último van a tener menciones para miembros, es decir, se mencionará su nombre antes de iniciar con el video. Se pueden unir por apenas 14 dólares. Sé que no es tan barato, pero créanme que vale la pena y ustedes no se van a decepcionar. Por favor, únanse al paquete de Paralogía Supermas, muchas gracias y ahora sí continuamos con el video. Muchos no lo sabrán, pero es cierto, los Simpsons son una copia de los Picapiedra. Su personaje principal, Homero Simpson, estaría basado en Pedro Picapiedra. Son una serie de televisión animada bastante vieja. Esta serie es de 1960, mientras que los Simpsons son de 1987. Es decir, los Picapiedra fueron mucho antes que los Simpsons. Es por eso que el personaje de Homero Simpson y todos sus personajes estarían basados en los Picapiedra. En los Simpsons, por ejemplo, Homero Simpson es un personaje bobo y despistado. Al igual que Pedro Picapiedra, él tiene un trabajo y por si fuera poco tiene casi la misma cantidad de hijos que los Simpsons. Además, por si fuera poco, la temática de la serie de los Simpsons es casi la misma que la de los Picapiedra, una familia que vive diversas aventuras en una ciudad. La única diferencia que hay entre estas dos series es que los Simpsons es una comedia de humor negro. Es decir, que los Simpsons son una copia oscura de los Picapiedra. Y es que aparentemente el creador de los Simpsons, Matt Groening, se dio cuenta de que se hacía una serie igual a los Picapiedra, pero enfocado en un público más adulto sería todo un éxito y lo logró. Así que básicamente los Simpsons le debe su éxito a los Picapiedra. Pero déjame en los comentarios si te habías dado cuenta de esto antes y si crees que los Simpsons son una copia de los Picapiedra.